Tienes uno ahí, adentro, adentro Hola No, 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 cuido, cuido Te estás apuntando piñera Ay, mira, vos Puta madre Ese murito no me gusta Está en ese hangar, desde el costado de ustedes Ahí, ahí Nada, nada, un tirito Me dio un besito En la colita Tengo que cubrir yo por aquí, tú, cabrón Te estás peleando ya, eh, ¿no? Te has tocado, te has tocado Sí, 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 son tres en la tal ahora Estoy cubriendo por aquí, estoy cubriendo por aquí ¿Tienes palos de esos fusiles? Bomba, bomba, mira, si le tiras bomba No, creo que no No, no, no Tampoco Aturdidora y una flor ¿Querés la flor? Oye, y si vamos por aquí Cuidado, bomba Cuidado, ellos están tirando bomba Que entren, que entren No van a entrar, ¿no? Ah, pues sí que van a entrar Cuidado por atrás tú, cabrón ¿Fuera? Bueno chavales, aquí estamos de vuelta con Roles on Survival Les traigo una muy buena partida Que me saqué ayer en el directo de Streamcraft Ya sabéis que estamos cada día en directo en Streamcraft Haciendo salas personalizadas y dando premios Pero antes de eso os quiero enseñar Cómo poder cancelar el baile Cuando te tiran la granada de baile Esta nueva que ha metido en la actualización Sé que es algo que mucha gente sabrá Pero mucha otra gente no Y pues realmente da bastante ventaja, ¿vale? Simplemente cuando te tiran la granada Y empiezas a bailar Tienes que tirar un arma al suelo Y volver a recogerla, ¿vale? Es así de simple Y así se va a cancelar automáticamente el baile Porque esta granada nueva Dura muchísimo, ¿vale? El baile cuando te dan Yo la verdad es que no sé Dónde salen estas granadas dentro de partida Pero sí que he conseguido lutear algunas Cuando he matado a cierta gente Pero es lo que te digo Esta gente no sé de dónde las sacaba No sé si estaban en casas Pero yo en casas no me lo he encontrado O directamente las traían del lobby No tengo ni idea El caso es que en las partidas normales En las escuelas personalizadas Se ven estas granadas Pero no sé de dónde se sacan, ¿vale? Ya si alguien me lo pone por los comentarios Le agradecería muchísimo Nada, aquí os sigo con la partida Jugando con suscriptores Como te digo ayer en directo en Stringcraft Como siempre Deja un like si te gusta el vídeo Suscríbete si aún no lo estás Y vamos con ello Eh, hay un tío aquí, loco Hay varios, hay varios Pero no han llegado a caer bien Vale, tengo escopeta Hostia, que escopetazo Hay gente Que toco monedas Por eso que estuve quedando No aceptando nada LOL Ahí cae otro por ahí Bueno, queda gente de estos Uno que está en la gemela del final Y el otro ni idea, la verdad En la casa de un piso Ah, vale, vale Pues vamos a darle Lo suyo Ah, pues vamos a pegar aquí Aquí, aquí Tiene que haber Aquí, aquí, aquí Aquí tienes una de dos Aquí tienes una de dos Si quieres Eh, saltó, saltó, ¿no? Saltó, saltó Y el otro está en la otra Me parece Número dos Píllate arma si no tienes De ese creo que tenía algo Si, si Uno es la paja Y no sé si habrá más Aparte de ese Ese que hace ahí solo, tío Ya, ya, no, no Porque tiene cinturón A saber si tiene Choque también Viene más gente Por E Por la carretera Y uno por la izquierda Rodeando full también Uff, no me lo puedo creer Número uno Regalame la cuenta Vale Yo te tiro si no Yo te tiro si no Igual si no Este que tumbado Tendrá, imagino Está por aquí A ver, a ver los tipos A ver los tipos Puedo con el drop Puedo con el drop Vale, bien Rematado eso Se piran para atrás No parece Le di buenísimo El de amarillo Tú Chania los dos Para atrás Y bueno Si, si Vuelvo para atrás Mejor Porque hay gente Por el drop Es con premio No, no, no Yo Si hay premio Ahí lo aviso En el directo Esa granada Ayuda, no, no, no Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ayuda Que no le doy A este cabrón Ah, por fin Me costó Hay otro más atrás En 120 Míralo, míralo Míralo Yo no sé Hostia, cómo me da No, tío Cómo me da Si estoy atrás del drop No lo entiendo Creo que se me ven las patas O algo ¿Tienes curas? ¿Hay curas? No Buah, qué sad Te viene la zona Loco Se murió Se murió Se murió No, tío No, pero el 1 El 1 va todo Lagueado Creo, eh Si, estaba tocado Estaba tocado Revió a tu compi Ah, no, no Si, no, no Te va a venir Revió, 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 revió Revió Buenísima Crack Con el lag que iba, eh Yo lo he visto ahí Medio flotando Ahí un momento Uy, ahí, ahí Estoy viendo ¿Eso es una cabecita? Ah, no, 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 no Ahí te dejé la clave El otro De la otra sala Vale, tú Ahora sí Ahora nada Acabamos ya A ver, tiran el cinturón Rápido, porfa Es que sigue con el lag, eh Esa granada es para nosotros, ¿no? Sí, era una cegadora para cagarnos Ahí yo tengo una bomba, eh Pero ¿Llega de aquí, ahí? Ah, no llega, tío Por poco, por eso Pero aquí estamos No, por poco no estamos aquí, eh Haría que seguir rodeando, loco Vamos, por aquí, vamos, por aquí Ven, 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 ven Que nos hinchan Ven, ven, ven Por aquí, ven, por aquí Ven, por aquí, ven, por aquí Rodea, corre, corre, corre No, 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 no No te pillan, no te pillan Uy, está en tiro ¡Eh! Yo no lo entiendo, tío ¿Cómo no le di eso? Detrás del árbol este De 255 Ah, está con el escudo ese Olola, como brinca ese, ¿no? A ver, por fin Es que apuntando es mejor, tío Más gente por W, tú Hostia, tú Qué tiraco Mira, me han dejado temblando ¡No! ¡Verga larga, cabrón! Eres un cabrón, verga larga Espérate, me estoy curando, eh ¿Cómo no me mata? Buah, no te, no te llega a reír, eh Verga larga, puto No, no te curé porque nos moríamos los dos Si no, en serio, eh No, no es por egoísta Era muerte segura, tío Está dentro de stream, dale loco No, qué mal, tío Uf, me han salgado la vida de arriba, loco Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Puta, 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 puta Con todo su puto lag que va, tío El tipo, el tipo vuela Sí Me mata la zona Dime que no son del mismo equipo Son del mismo equipo Qué asco, tío Nooo O no, o no Se están pegando Si, 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 si Voy, voy, voy No, me ha dado, tío No, tío Le di, loco Tres de puta kills Tenía, loco Tres de puta